Música Siempre vuelvo a la playa para saber si queda Algo de su perfume que tuve ayer Si me parece verla siempre salir del agua Con su cuerpo dorado llena de sal Es el verano, es el verano Que trae recuerdos y pone triste a mi corazón Y aquí me encuentro siempre esperando Vererte en la arena y amarte tanto como te amé Música Y aunque el tiempo ha pasado Yo la sigo esperando Nunca voy a olvidarla, nunca podré Es el verano, es el verano Que trae recuerdos y pone triste a mi corazón Y aquí me encuentro siempre esperando Verte en la arena y amarte tanto como te amé Es el verano, es el verano Que trae recuerdos y pone triste a mi corazón Y aquí me encuentro siempre esperando Verte en la arena y amarte tanto como te amé Música Y aquí me encuentro en la arena y amarte tanto como te amé Música Vamos bien arriba para esperar el 19 con todo Bien arriba La bruja y su escoba Música Gracias Carlos Bandia Gastón Bandia El chino Lobo Le falta la escoba Le falta la escoba Le falta la escoba Parece una bruja Pero es mi señora Le falta la escoba Le falta la escoba Parece una bruja Pero es mi señora No se conforma con nada Siempre me pide más plata Y si no le uso patines Seguro que ella me mata Siempre me mata Siempre me dice lo mismo Que no hago nada en el trabajo Hasta que un día me canse Y yo la mande al demonio Le falta la escoba Le falta la escoba Parece una bruja Pero es mi señora Le falta la escoba Le falta la escoba Parece una bruja Pero es mi señora A los que están escuchando Las verdades que yo digo Saben que tengo razón Que ella me tiene aburrido Siempre el mismo sermón A la hora de la mesa Y si me pongo mi mozo Que le duele la cabeza Le falta la escoba Le falta la escoba Parece una bruja Pero es mi señora Le falta la escoba Le falta la escoba Parece una bruja Pero es mi señora Le falta la escoba Le falta la escoba Le falta la escoba Le falta la escoba Parece una bruja Pero es mi señora Quiero que sepan también La otra parte de la historia Y aunque parezca mentira No tengo buena memoria No es para exagerar Y decir es una santa Hay que decir la verdad Que solo ella me banca Le falta la escoba Le falta la escoba Parece una bruja Pero es mi señora Le falta la escoba Le falta la escoba Parece una bruja, pero es mi señora Le falta la escoba, le falta la escoba Parece una bruja, pero es mi señora